La Nena La Nena del Sur viene caliente La Nena del Sur viene caliente La Nena del Sur viene caliente Me odian, me quieren, me usan, me hieren Pero sabrás, la Nena se va a quedar La Nena se va a quedar Se rumorea que la Nena no merece tanto Se rumorea que ya supe pero no tiene encanto Hay dolores fuertes dentro de la vida Pero hay más cariño Y eso se tiene que valorar Ay, mi nena linda Deja yo el pasado Sé feliz a tu lado Canta y brilla Y que llore el que quiera llorar La Nena del Sur viene caliente La Nena del Sur viene caliente La Nena del Sur viene caliente Me odian, me quieren, me usan, me hieren Pero sabrás, la Nena se va a quedar La Nena se va a quedar La Nena se va a quedar La Nena viene caliente Que quema, que quema La Nena del Sur viene caliente Cumbia, folclor, rumba y mucho sabor Ay, mira como baila y encanta Y la Nena no se apagará Porque soy yo La Nena del Sur viene caliente Que quema, que quema La Nena del Sur viene caliente La Nena del Sur viene caliente La Nena del Sur viene caliente Que quema, que quema La Nena del Sur viene caliente La Nena del Sur viene caliente Que odian, me quieren, me usan, me hieren Pero me preguntan Dónde está la Nena, la que siempre sigue intentando lo Dónde está mi Nena, la que manda Y siempre se mienta al sol A la Nena la conozco yo Yo la llevo dentro Y la Nena no se apagará Porque soy yo Que quema, que quema 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 Que quema Que quema, que quema